Alma de Cristo Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, slávame Pasión de Cristo, compórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me apague de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame y mándame ir a ti Estará con tus santos de alabe Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén